El nombre de Selena es el señor. ¡Va a morir por los hombres! ¿Tú nos ves? ¿Por qué no? Dame el agua y contiene tu gato. ¡No, qué chicerón! Mi póns es el cariño, si te debe de beber su agua. Llegaron menos, descansar a las faldas y parrear. Anda, faldo, profeta, tu contacto en Manchalea, los verdes, Pampa, en la barra. Samuel, ¿cómo puedes salvarte? Ayúdame, lluvia la cruz hasta el Golgota. Su enorme pésima postra y las fuerzas me abandona. ¿Cómo te vas? Maldito sea, ¿cómo lo debes de ver? ¿Cómo tú pasas? ¿Cómo te vas? Hasta el día dejo de yo final. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!